En el nombre de Cristo, para los declaramos que el diablo no tiene parte de su muerte, lo reprendemos en el nombre de Dios Cristo. Y hermanos, pero está haciendo guerra en todos los ojos, aleluya. El apóstol Pablo explica a los tesorlicenses, en el primer tesorlicense de 2.18, por lo cual, quisimos ir a vosotros, aleluya, una y otra vez, pero el diablo nos estorbó. El diablo estorba nuestro caminar. El diablo detiene para que no avancemos, para que no caminemos. Pablo lo entendió, aleluya. Y el diablo detiene para que yo quise ir a ustedes, quise ir a consolarnos, quise dar una palabra de arco, de fortaleza, pero el diablo me estorbó en el camino, gloria al Señor. ¿Saben por qué a veces no avanzamos? Porque el diablo se está oponiendo, hermanos, pero a veces no lo vemos así. A veces no vemos que es muy normal lo que está pasando. Es el diablo, hermanos, el que está lanzando algo de maldición. No es común, no es normal que haya tanto enfermo la iglesia, hermanos. El Señor reprenda toda enfermedad. En el nombre de Jesús, aleluya. ¡Aleluya! Que se ha forjado en los infiernos y que ha sido lanzada contra la iglesia, aleluya. Reprendemos toda la obra del diablo en el nombre de Jesucristo y declaramos sanitar con la sangre del Cordero, por la llave de Jesucristo, alabándose a su nombre. ¡Aleluya! Y entonces, hermanos, cuando vaya el tercero o el cuarto, todo va faltado. ¿Sabes qué? Aquí en esta iglesia no se puede. Con este pueblo no se puede. No, vamos a mandar de oro. Va a ser una coalición. Es una alianza. Aleluya. Vamos a mandar diferentes tipos de potestades. A ver, aquí esta iglesia se ha tratado. Hoy se pasa a través de enfermedades, a través de escasez, que los hijos siempre le repitían. A través de la fieldad, de la crítica, hermanos. Aleluya. Cuando tú declaras que la sangre de Cristo tiene poder, hermano. Aleluya. Están dando la cabeza en el mismo diablo, el nombre del Señor. Aleluya. En los mismos deportes, hermanos. No se sienten a gusto. Donde hay un pueblo que alabia y lo repite el nombre del Señor. Aleluya. Por eso es bueno la obra del Señor, iglesia. ¿No crees que esto es para motivar al predicador? ¿No crees que esto de los aplausos es porque el predicador se lo merece o lo estamos motivando? Se aplaude, se tosa, se emociona y predica más fuerte, más emocionante. No es para el predicador. Estamos alabando al Rey de Reyes, el Señor de señores. Aleluya. Al declarar que la sangre de Cristo tiene poder, hermano. Es un arma poderosa, amenazante y destructiva contra el Rey, las viviendas. Aleluya. Por eso debemos alabar, hermano, indicar su nombre, hermano. Para que si el mundo se les ha aburrido a entrar a este lugar, hermano, sean atormentados. Aleluya. Anden revolucionando, buscando por dónde salir. Porque no soportan la presencia de Dios en este lugar. Y no importa cuál que seamos, o sea, seamos un puñadito. Lo importante es el que está con los ojos en este lugar. Pero Él apita solamente donde hay un pueblo que le alaba. Él apita solamente donde hay un pueblo que le glorifica. Aleluya. Donde hay un pueblo que le exalte, dice su palabra, que la apita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando glorifica al Señor. Dale gloria y le insta a vos, hermano. Un cierto aplauso. Un gloria de Dios. Un Cristo vive. La sangre de Cristo tiene poder. Y todo un declara que la sangre de Cristo, hermano, tiene poder. De nuevo. Por eso no se te hace claro. No hay tantos problemas en tu casa. El diablo es una coalición de incontentudia que ha frenado la economía. Pensaste que era normal en ese día que se acabó el trabajo para tu pozo. Y que tu hijo, que era el segundo medio de su centro ahí, oye, raramente también lo despidieron. O simplemente no hay bendición económica. Y empezamos a verlo como muy normal, ¿no? Pues es que es normal que el trabajo se terminó. Vamos al inicio del año, pues son menos, y todo eso. Será normal que al mismo tiempo que tu pozo quedó sin trabajo, esté enfermo de la enfermedad que está en tu cuerpo. Es normal que esa coalición que el diablo está haciendo también contra tu vida. Y será normal que el mismo día que se acaba el trabajo y empieza tu enfermedad, tu hijo está siendo que está a punto de ser expulsado de la escuela. Te mandaron a hablar de cosas que nunca había reportes. Ahora te mandaron a hablar de avergüenza el maestro ahí hablándote. Aleluya, regañándote, exhibiéndote que tu hijo tiene un mal comportamiento, que tu hijo no está avanzando de la escuela, que algo está pasando, hermano. Y empiezas a verlo como una coalición, alguien que se está levantando contra ti, porque es la estrategia que está usando el diablo, hermano, para retener a la iglesia, gloria del Señor. Esa coalición, hermano, va a ser perecida en el nombre de Jesucristo de Nazaret, aleluya, porque aunque todo el mundo infierno se le mande contra nuestra, hermano, a lo que me está dando los ojos, aleluya, a aquel que le destrozó la cabeza, que le derrotó y a la torsó la cruz del calvario, gloria del Señor. Si estás en esta guerra, hermano, levántate como soldado de guerra, gloria del Señor, y empieza a pelear una buena batalla en el nombre de Jesucristo de Nazaret, aleluya. Es el tiempo, hermano, de empezar a pelear, de entender, aleluya, todo esto viene desde los mismos infiernos. El diablo está tratando de entender el caminar de la iglesia, pero no va a poner, si se pone en medio, lo vamos a enrollar, lo vamos a aplastar, porque vamos adelante en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos alaban su nombre, hermano? Dale gloria al Señor, dale gloria al Señor. Dale gloria al Señor, dale gloria, dale gloria, aleluya. Aleluya, has visto, hermano, esa amenaza, has visto, de repente hay una fuente de empleo, problemas en la casa, enfermedad, oye, el carro no puedo ver, está el compuesto y desde entonces me acuerdo, ya te da ganas de rechar a una chacha, ¿cuánto me da? Porque quiero arreglar, no puedo, y simplemente no puedo, no puedo, no puedo, y me vendí a los hijos, te lo están expulsando en la escuela, y te sientes mal, te sientes un poco, y él va a decir, no, si es cierto, me siento como castaña, como que siento la patota del diablo encima de mí, y me siento chiquito, pues te voy a decir una cosa, hermano, que si no es un problema mayor, cuando el diablo viene a la vez de la guerra, en el nombre de Jesucristo lo podemos derrotar, y lo podemos vencer, aleluya, yo he visto muchos soldados heridos, pero seguí caminando, y al final obtener la victoria con loco de Jesucristo. Cuando dice su palabra, y nada más llorando, que lleva la preciosa sabía, ¿por qué lloras? Porque te duele, pero aún con dolor seguimos caminando, y sabemos que hay victoria, hermano, aleluya, si hay algo más en tus ojos, cécalas para que no se denubre la vista, porque hay que ver que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo, moría el Señor, el diablo está derrotado, hermano, el diablo está vencido, por el Señor. Y mira, aunque el diablo se levante a la guerra, eso no le ha funcionado de mucho. Desde el tiempo muy antiguo, hermano, cada quien levantaba a guerra, era responsable, cada quien levantaba a guerra contra el ejército de Dios, hermano, era responsable, era derrotado, hermano, esa novia era vencido. Las inocaciones de yo le digo a su pueblo, no peleen, yo simplemente voy a meter espíritu de confusión entre ellos. Yo he hablado cuando les estuve orando, y le decía al Señor, aleluya, cumpla la vista de todo satanista, de todas personas en los que están lanzando mansión en contra de la iglesia, y no hablaba solamente de Fuente Eterna, sino de la iglesia en general, que el diablo se ha propuesto acabar con el pueblo de Dios, hermano, pero no va a poder, tal vez porque, si el diablo quiere guerra, vamos a pelear en el nombre de Jesucristo, aleluya, vamos a pelear en el nombre de Jesús Nazaret, al amado de nuestro hombre. Lloraba yo, hermanos, desde la tarde, antes de venir al culto, va a ir con un cerco de ángeles con espadas a bailar ahí, alrededor de ese edificio donde nos vamos a reunir. Yo no sé cuánto vayan, pero van a ir los que tienen hambre de ti, Señor, los que tienen hambre de tu presencia, los que quieren buscar un rostro, los que quieren llenarse de ti, Señor, aleluya, pero tú vas a poner un cerco de ángeles, y yo sé que ahí está, alabado sea su nombre, esa legión es de ángeles, hermano, ahí está, alabado sea el nombre del Señor, ¿cuántos sabemos aquí? Cier, posiblemente, pero hay mucho más, hermano, hay mucho más, hay ángeles de Dios alrededor de nosotros, aleluya, esto se convierte en lo que dijo Jacob, aleluya, lugar de dos campamentos, porque hay un campamento de seres humanos, de la iglesia de Cristo, pero está el campamento celestial, hermano, los ejércitos de Dios han venido a pelear la buena batalla, alabado sea su nombre, de manera que no estamos solos, hermano, hay victoria en el nombre de Jesús, aleluya, pero, hermanos, aleluya, cuando el diablo le va a ir a ver, por eso no es una pasaje, no es una pasaje, no es una pasaje, señorita, con lo que te mencioné, que es un deschiquito, pero no es una pasaje, porque otra estrategia que ha usado el diablo, es no la coalición entre ellos, y la alianza entre ellos para pelear, pelear contra la iglesia, sino que cuando el enemigo viene y hace alianza con nosotros, esa es la amenazante, yo he visto muchos soldados salgando, pero siguen caminando, y al final, y vuelven a tener la victoria, pero muchos cuando hacen la alianza con el enemigo, es el sudador, ¿saben por qué? La mayor parte de los que yo he visto tirados, los que yo he visto caídos, hermanos, no fue por una prueba, no fue por una lucha, no fue porque su mamá, o su papá se enfermó, y estuvo en el capa del hospital, no fue porque su hijo estuvo preso, no fue cuando hizo alianza con el enemigo, cuando hizo alianza con el enemigo, esa es la más avanzante, yo he visto mucha gente fuera de las iglesias, fuera del ministerio, porque en algún momento de su vida, se les ocurrió hacer alianza con el enemigo, hermanos, entonces dice que los gabaonitas, algunos dijeron, vamos a hacer alianza con nosotros, vamos a pelear contra ellos, fueron avergonzados, fueron confundidos, hermanos, murieron, aleluya, derrotados por el pueblo de Israel, pero gabaón, como somos más inteligentes, nosotros no vamos a pelear, ¿sabes qué?, Egipto fue derrotado, fue vencido, el mar se abrió, el cordón se abrió, las murallas se llegaron, los de Jericó fueron derrotados, los de Feí fueron también vencidos, y estos hombres que hacen alianza para pelear con ellos, no van a poder, porque hay señales de que el Dios que está con ellos, es poderoso, ¿quién puede mantenerse el pie delante de ese Dios?, entonces nosotros seamos inteligentes, vayamos y hagamos un pacto de paz con ellos, entonces hay veces hermanos que el diablo no viene con guerra, viene con un pacto de paz, y eso ha sido un trámite hermanos, porque muchos han venido al suelo, muchos han venido al suelo, cuando el diablo vino con un pacto de paz, no vino a hacerte guerra, no vino a decirte, que voy a enfermar a tu hijo, voy a meter a tu hijo a la paz, tu hijo va a entrar en el espíritu de rebeldía, no, porque ahí te has puesto a orar, te has puesto a despear, te has puesto a afiliar, y vienes llorando a la iglesia, pero vienes a la iglesia, pero el Señor, pero que cuando el diablo viene y te hace un pacto de paz, te dicen ahora no pasa nada, como que falta su vida, te estás volviendo como un religioso, te la estás tomando en serio, aparte los tiempos que gastan la gasolina, no vienes que sirven para otra cosa, ah, no, si se han pidiendo muchos, han venido al suelo, y todos empiezan por poquito, algunos empiezan con un culto, no pasa nada, no sirvan los cultos, algunos se hacen de cada domingo, hermanos, de cada vez en cuando, el diablo empieza a ser un pacto, o sea, no es a través de un problema, es a través de un pacto de paz, que hace cada uno de otras iglesias, cuando salva el Señor, cuando nos digan, ay, estoy perdido, cuando glorifican su nombre, pues, alegría el Señor, un aplauso, aleluya, dice la palabra, el salvo 18.3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser lavado, y ser salvo de mis enemigos, voy a hacer salvo de mis enemigos en un momento que no alaben y glorifiquen el nombre de Jehová quien es digno de ser alabado y de ser glorificado dice la palabra, aleluya, que los daba ahorita se disfrazaron leímos por ahí, verdad, dice que tomaron hermanos, aleluya, vestidos viejos zapatos viejos, hermanos pusieron hombres viejos, un papío mojoso, a veces se disfrazaron de gente muy pobre, hermanos, aleluya de vagabundos, aleluya y entonces vienen y encuentran con los líderes de Israel, con Josué y el liderazgo, con la sabiduría de Israel y dicen, miren, estos vestidos que nosotros traemos, nosotros salimos con ellos nuevos desde que salimos de nuestra tierra estos zapatos reventados estaban hermanos viejos reposidos, o sea muy hermanos, ahí ya, una cosita y otra cosita, pegando con resistol y no sé, como tantas cosas más y robo, dicen, estos zapatos estaban nuevos cuando salimos de nuestra casa miren nuestro barrio, que estaba fresco y calentito cuando salimos de nuestra casa ahora está mojoso, porque el camino ha sido largo, venimos desde tierras muy lejanas, para hacer paz con ustedes, porque hemos oído del Dios que está con ustedes, aleluya hemos oído que no hay nadie que se pueda mantener en pie delante de ese Dios hermano, el diablo sabe, aleluya, que guerra no nos hace nada, el diablo sabe que el problema no nos hace nada porque el problema nos ponemos fuertes y amenazantes, aleluya cuando yo veo mis hijos enfermos doblo las rodillas y le pido a Dios, aleluya que bendiga nuestra vida, aleluya al Señor cuando veo que bendiga en ellos, aleluya cuando veo alguna cosa que no me gusta doblo las rodillas y busco la presencia del Señor, aleluya cuando veo problemas en la iglesia hermano yo me pongo de rodillas, aleluya y la mejor es victoria para ser ganado de rodillas de la presencia de mi Dios el diablo sabe hermano que la guerra no nos hace nada, aleluya porque hay escudos de protección alrededor de los ojos, aleluya que las armas de nuestra milicia no son canales sino somos gozosas de Dios para la destrucción de fortalezas gloria a su nombre el diablo hermano, aleluya no quiere pelear contigo sabe que con la pelea no te hace nada no te ha derrotado pero que a través de los puntos de paz y el diablo viene disfrazado el apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 11, 14 dice no se maravillen porque el mismo Satanás se disfraza como hambre de luz y él no lo disfraza a muchos se les ha disfrazado de mujer a muchas muchachas se les ha disfrazado de hombre de princesa que es oro de los azules a muchas se les ha disfrazado y a muchos se los a través de la amistad aquí la iglesia no tiene amigos y allí encuentran un montón de amigos que casualidad porque el diablo se disfraza como hambre de luz el diablo viene disfrazado hermanos un varón de Dios aleluya que viaja por el mundo predicando en una de sus predicaciones en una grabación y dice hermanos aleluya que una mujer quitó por la puerta de su cuarto y cuando él abrió cuando sea una mujer con un cuerpo monumental y va y se lo ofrece sexualmente y él hermanos él dice no, no, espérate si acaso no tienes ojos para que veas yo tengo ojos como cualquier mujer y puedo ver lo que está delante de mí pero también sé que es un instrumento del mismo diablo cuando dijo eso hermanos dice que Dios le da revelación y vea aquella mujer en el rostro de un niño demonio que estaba ahí tocando en la puerta el diablo se disfraza como ángel de luz muchos hermanos se han reído ya han mordido el anzuelo otra vez no fue a través de la guerra no fue a través de la enfermedad y las presiones económicas no hermano fue cuando el diablo vino vestido de ángel de luz y te dijo no pasó nada no se iba por aquí hombre para qué estar peleando toda la vida mejor vamos a ser amigos vamos a ser cuartes después de ir a la iglesia puedes cantar puedes orar pero mira aquí te espero aquí con las películas de esas que a ti te gustan que parece que ya acabó el pasado pero mira las traigo en oferta hermano el diablo se desfraza como ángel de luz aleluya y de esa manera es que está venciendo a muchos pueblos de Dios muchos se están reyendo pero en esta hora en el nombre de Jesucristo reprendemos toda boca de las diriedas reprendemos toda boca de los inviertos reprendemos toda boca del diablo en el nombre de Jesucristo que trajo bendición que trajo victoria para la iglesia en el nombre de Jesús de las hermanas aleluya dice la palabra segundo de Corintos capítulo 2 versículo 11 no hay pobreza las maquinaciones de Satanás para que no nos tome ventaja el diablo toma ventaja cuando tu hijo de sus maquinaciones hermano tenemos que entender las maquinaciones del diablo cuando estás hablando ahí oye vamos al punto vamos al punto entiende detecta un momento y empieza quien es el que está hablando porque en una ocasión parecía que era Pablo y Pedro que hablaba pero Jesús le dijo al Señor que reprenda Satanás el mismo gran diablo hablando como medio de alguien en un momento antes me ha dicho Jesús tú eres el Cristo el hijo de Dios viviente una revelación tremenda de entender que eres el hijo de Dios pero más adelante Jesús le dice apartate de mí Satanás porque mereces tu amor ya entonces tenemos que entender hermanos tenemos que saber conocer las maquinaciones de Satanás para que no nos tome ventaja el diablo les toma ventaja algunos hermanos porque simplemente ignoran sus maquinaciones el diablo siempre va a venir como ángel de luz ese muchacho que te gusta el trabajo esa jovencita que está por ahí muy bonita simpática que te gusta el trabajo pero que no es cristiana tienes que entender que pensar si es de Dios o no es de Dios tenemos que pensar y entonces el diablo trabaja también a través de la mentira porque dice la palabra que cuando Dios hiciera una alianza hermanos no vinieron y hablaron la verdad ellos son los vecinos aquí estamos a unos kilómetros de Caín estamos muy cerquitos hermanos y no venimos en tierra de Canas ¿dónde somos? en tierra de Canas por dos o tres veces me preguntaron y ustedes bueno quieren hacer alianza con nosotros pero que clase son nuestros vecinos si están alrededor y como vamos a hacer alianza con ustedes no, no, no nosotros somos de tierras lejanas por varias veces contestaron aleluya pero que hermanos de alguna manera ellos estaban con engaños haciendo esa alianza haciendo ese pacto hermanos el diablo es padre de mentira el Señor él nunca va a venir con la verdad el diablo es padre de mentira algunos que se les ha ocurrido dejar la iglesia que porque ya les está yendo muy bien que porque ya tienen muchos amigos que porque ya se sonríe ya se son a la mente el diablo simplemente te está ensolzando la vida por un momento en cualquier momento el diablo es parte de mentira el Señor reprenda en el nombre de Jesucristo de la sabiduría no vamos a caer las artimañas del diablo reprendamos toda la obra de las tinieblas en el nombre de Jesucristo el error de Israel fue no obedecer la palabra Dios había dicho en Exo 23.32 no harás alianza con ellos ni con sus dioses era una hermana sabiduría una orden que Jesús, que Dios había dado a Moisés no harás alianza, enséñalo eso al pueblo que no hagan alianza con estas naciones ni tampoco con sus dioses sabiduría porque si hacen alianza con ellos ellos van a ser tropezaderos y los van a hacer caer y entonces hermanos sabiduría el mensaje es no hagas alianza pero Israel no obedeció la palabra de Dios y ese es el error de la iglesia que no obedece la palabra de Dios la palabra de Dios pues no suman ese ayudo decimal a los intérpretes porque que comunión tiene la justicia con la injusticia y que comunión la luz con las tinieblas simplemente no